Verano del 70 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 ¡Rubo! ¡Rubo! ¡Rubo de la calle! ¡Rubo de la calle! ¡Rubo de la calle! ¡Rubo de la calle! No odia el racismo, ¡Rubo de la calle! Y si es que ganan a la gente, sobre todo, a peca de color. ¿Y la música? ¿No creen? ¿En el gobierno? ¿Por qué? ¡Eres un obrero! 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 ¡No creen en lugar!